... Buenas tardes a todos. La verdad que es un día de mucha alegría para todos nosotros. En vísperas de las posibilidades de que Argentina tenga un cambio grande para nuestra universidad es un tema crucial. Estos cuatro años han sido de sufrimiento para nosotros, de problemas económicos de todo tipo. Y entonces salir a flote o la posibilidad de salir a flote en los próximos tiempos es la verdad que nos hace que estemos sonriendo. Pero además hoy tenemos con nosotros a Miguel, a Miguel Rep, que es un amigo, ha estado ya varias veces. Tenemos su mural acá en la universidad, lo tenemos comprometido para otro. Siempre ha estado cuando lo hemos llamado. Y hoy nos complacemos en conocer este libro nuevo. Y el comentario está a cargo de Juan Sasturain, que también estuvo en la universidad ya hace tres o cuatro años. ¿No? Sí. Pero no acá, sino en el auditorio, abajo. Y bueno, Juan, además de un prolífico escritor, es un hombre muy punzante, con una capacidad crítica enorme, que a lo largo de toda su trayectoria lo hemos seguido, nacido en San Telmo también, ¿no? Viviendo en San Telmo. Bueno, no nacido y criado como yo, pero sí vivió en San Telmo. Y la verdad que tenerlos a ellos dos aquí con nosotros, en Florencio y Varela, es para nosotros motivo de orgullo. Así que simplemente le digo a ustedes dos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer, agradecer y mucho a los dos invitados, a Miguel, porque es realmente muy generoso con la universidad, como vos ya lo destacaste, Ernesto, porque, bueno, siempre está con nosotros, con su arte, con su presencia. A Juan, porque también lo ha sido siempre, y porque estar con nosotros es estar con dos personas extraordinarias, ¿no? Y como lo dice la palabra, son dos personas fuera de lo ordinario, ¿no? Realmente. Son personas magníficas como seres humanos, y esa palabra de lo humilde tiene que ver mucho, y estar muy ligadas con la persona que hoy van a hablar, que es Evita, ¿no? Esta banderada de los humildes, que los une justamente ese rasgo tan particular. Y que ellos conocen tan bien, tan desde la esencia. Grandes conocedores de su personalidad, desde su principio hasta toda su carrera, toda su profunda vocación social, política. Y, bueno, además de agradecerle su presencia, quiero agradecer a nuestro rector, al director del Centro de Política del Territorio, Rafael Rufo, que nos permite siempre generar todas estas actividades. Y a todos los presentes por estar aquí, que van a disfrutar ampliamente de la presentación de este libro, que es un libro muy particular, que, bueno, que nos va a traer un recorrido por la vida de Evita muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no, Miguel? Yo quiero darle la palabra a Juan, pero sí, lo que te puedo decir es que es un recorrido extraño porque no ha sido trabajada con humor, Evita. Desde el dibujo no ha sido trabajada, el dibujo grotesco no ha sido trabajada nunca, así que en ese sentido me sentí muy solitario, y desde el humor menos que menos. Solamente Copi hizo esa obra de teatro que es absolutamente contraria a Eva, a la figura de Eva, es una Eva aficionada, ¿no? A nosotros nos encanta Copi, amamos a Copi, pero esa obra te enoja, ¿no? Medio que ahí empezó para mí la aventura de hacer este libro. Cuando salí del Teatro Cervantes, habiendo vivido ese estreno con toda esa gente que se reía de Eva de manera mala, estaba, yo me acuerdo que en el 17, hace poquito, y en la butaca de atrás, en la fila de atrás, estaba Mangel, que era el director de la biblioteca, y se reía mucho de esa Eva, yo dije, acá hay algo mal. Si Mangel se ríe mucho de esta obra. Y entonces salí como pensando, ¿cómo puede ser que nunca ha sido trabajada por el humorismo? Y bueno, hay respuestas para eso, qué sé yo, es una figura muy difícil de trabajar con el humor, pero le doy la palabra a Juan. Habría que ver por qué es difícil hacer chistes con Evita, o con el Che, o con Cristo. Con Cristo, ¿no? Con Cristo se puede, parece ser, es más fácil, es más fácil. ¿Bien, no? ¿Se oye? Sí, uno de los temas para tratar, para comentar, es los límites del humor, qué cosas no se pueden tocar. Y uno de los problemas de estos tiempos es precisamente la corrección, los límites de qué cosas no se puede hablar sin que te traten de hijo de puta o de desubicado. Hay tantas reivindicaciones y tantas, genuinas, ¿no? Reivindicaciones genuinas, genuinas, absolutamente genuinas, que crean unos espacios envueltos en papel celofán, ¿no? A los cuales no se puede acceder. De otra manera que no sea un respeto, no se toca, hay cosas que no se tocan. Son situaciones complicadas, ¿no? Pero bueno, parece que es inevitable y es fruto de los tiempos y está todo bien. El caso de Evita es diferente, pero es una cosa que se arrastra de mucho tiempo, ¿no? La corrección por, la ultracorrección respecto de la figura de los líderes populares, etcétera, etcétera, ha sido un fenómeno muy complicado, ¿no? Es un fenómeno muy complicado. Así que Miguel es la persona adecuada para hacer este trabajo inicial, este puntapié inicial, este un poco romper el hielo. Precisamente porque Miguel es nacido para molestar. Hay una relación de empatía entre Miguel y Evita. Vamos a poder escribir un libro sobre Rep, Rep el insoportable. Haremos chistes sobre Rep y Rep se la bancará, como Evita. Porque Miguel ha nacido para molestar, siempre le ha gustado, o ha necesitado trabajar en el límite de la corrección. Yo lo he censurado. Yo que soy un señor correcto, conservador. No, 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 no. Yo sé de lo que hablo. Yo sé de lo que hablo y Miguel sabe de lo que hablo. Que tiendo a preservar lo establecido. Una cosa es conservador y otra cosa reaccionario. Son dos cosas diferentes, ¿no? Tiene que ver con la tradición, tiene que ver con los valores, con la reivindicación de ciertas continuidades. Y a mí me ha tocado compartir, no compartimos generaciones, pero sí compartimos muchos espacios ideológicos. El no compartir generaciones es determinante. Es muy determinante. Es uno de los factores que hacen a la diferencia. La evita que me tocó vivir a mí, es distinta de la evita que le tocó vivir a Miguel, o que les toca vivir a ustedes, o que les toca vivir a Berenice. ¿No es cierto? Yo nací en el año 45, no voy a hablar de mí, pero es solamente como referencia. Yo nací en el año 45 y a mí me llegó la pelota y la camiseta de la fundación. Cuando murió Evita yo tenía 7 años. Si bien no era conocido, en mi casa se leía el mundo, porque mi viejo era clase media peronista, un fenómeno muy raro. No había mucho, era el único peronista de la familia. Entonces en el mundo infantil, que era la revista que leíamos, a diferencia del Villiquen, que era más gorila, el mundo infantil que era, Evita salía todos los días en la tapa, etc. Me tocó vivir esa época desde adentro, digamos. Evita me ama, mamá me ama, Evita me enseña, los libros de lectura de la época del régimen. Y después nos tocó en los 60, con la peronización y la radicalización de los sectores de la universidad. Yo me acuerdo cuando por primera vez el pajarito grabó y se decía, el padre pronunció la palabra Perón en la facultad. Era el año 67 y que no lo escupieran. Es decir, ¿y qué pasó ahí? ¿Cuál es esa reivindicación general del peronismo, etcétera, etcétera? Evita cumplía un lugar muy, muy, ocupaba un lugar muy especial que sigue siendo hasta hoy. Es decir, la izquierda de Perón. Es decir, lo que podría haber hecho revolucionario el peronismo, estoy hablando por comillas, por boca de otro. El peronismo revolucionario que podría haber sido y no fue, porque Evita era revolucionaria, Perón era un viejo conservador y manipulador, el sindicalismo fue siempre entreguista, Entonces, Evita era los que lo tenía cagando a todos. Esa visión que sigue vigente hoy desde muchos sectores de la izquierda, les hace extrañar por qué Evita no era de ellos. Y terminó siempre, siempre estuvo en el campo de los Nakampop, y no en la izquierda argentina. Es decir, que Evita fue vivida de distintas maneras, en distintos momentos, por distintas experiencias. Una cosa es aquella a la que le dibuja, le escribe un soneto marechal, otra cosa es esa Evita enojada que dibuja Carpani, ¿no es cierto? Y otra cosa es, saludablemente, la Evita de Miguel. La Evita de Miguel. A mí me gusta esta, la verdad. Me parece que indica un plano de madurez, hemos llegado a un... En ninguna cosa maduramos, no es una estupidez lo que estoy diciendo, claro que no maduramos nada, pero bueno, alguna experiencia vamos a tener. Creo que esto significa, un libro como este significa un avance, ¿no? Un avance. Romper, ¿no? Es lo que hizo Evita, rompiendo, avanzar rompiendo cosas, ¿no? Rompiendo convenciones, rompiendo el sentido común, avanzando en zonas que se aparentemente eran intocables. Haberla recuperado en todos los aspectos de su personalidad, en todos los aspectos, distintos aspectos de su vida. Evita es al final, evita al final. Miguel lo hace muy bien eso, si ven el libro van a ver que está dividido en distintos segmentos que tienen que ver, son cronológicos, tienen que ver con momentos de su vida, ¿no? Que tienen que ver con su entorno, de la familia a lo social, de lo social al viaje a Buenos Aires, del viaje a Buenos Aires al conocimiento de Perón, luego la política y después el mito, ¿no es cierto? El mito final. Pero eso va acompañado además por distintos discursos que acompañan el texto, que van acotando el texto. Esos discursos tienen distintos sujetos, son distintos los que hablan sobre ella, que va desde el yo hasta el ellos, ¿no es cierto? Y ahí está la colaboración de tu hermano en el laburo, ¿no? Pero además hay una cosa, es el cambio de nombre, ¿quién es? Cómo se nombra a sí misma y cómo la nombran los demás. Evita es el punto de llegada final, ¿no es cierto? De María Eva Ibarguren. Ese es el punto de vista, el punto de llegada. Alguna vez, en los años 80 con Miguel, coincidimos como en esta mesa. Por primera vez que digamos que un tema vinculado con el peronismo y con Evita nos juntó. Eso en el año 86, 87, ¿no Miguel? Por primera vez aparecieron esos temas. Antes, y por eso dije que alguna vez los censuré, cuando hacíamos la revista Feriado Nacional, 83, yo era jefe de redacción, Miguel presentó, hizo un muy buen chiste. Muy, como corresponde. Cuando habían, en la CGT, habían chocado con las madres de Plaza de Mayo. Entonces, que no las querían ni ver a las viejas, ¿no? A 83, ¿eh? Entonces, Miguel había hecho un dibujo hermoso. Un dibujo chiquito así, que era un sindicalista, que dice, con esta mano le pegué a la vieja, ¿no? Yo dije, no, Miguel, esto no va. Tendría que haber ido. Tenía razón, Miguel. Tenía razón, Miguel. ¿Te acordás de esa, no? Bien. La segunda vez, digamos, que podemos encontrar eso es en 86, 87. Ya había escrito unos textos sobre el peronismo y vamos a hacer un libro sobre el peronismo. Yo escribía los textos y Miguelito ilustraba. No se pudo hacer. Pero uno de esos textos se llamaba Evita de evitar. Un texto que yo había escrito en el 86, un poema. ¿De dónde viene ese Evita de evitar? Después me doy cuenta. Cuando, esto es larguísimo, ¿no? Lo que estoy diciendo. No, no, no. Habla, así yo no hablo. Bueno. Vas a hablar. ¿De dónde viene ese Evita de evitar? Viene de una circunstancia muy, muy, muy puntual y muy dura. Mira, cuando los montoneros se enfrentan con Perón, ¿no? En las facultades, yo estaba en Letras en esa época, después de la plaza, después del vacío de la plaza, etcétera, etcétera. Esos estúpidos que gritan, en fin. En el momento de enfrentamiento, en la facultad, estoy hablando de la facultad de Letras de Buenos Aires, una de las consignas de, 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 eran Evita Perón. Evita Perón. No Perón ni Evita, sino Evita Perón. Ese Evita era una Evita de evitarlo. Cuando yo escribí el poema, muchos años después, yo estaba entre los que no evitaba Perón. También no fue con el carajo a nosotros, ¿no? Es decir, la posibilidad de encontrar en aquello que se llamó la lealtad, era una vía que también resultó no viable, digamos, en aquella comedia negra que fue la derecha, los montos y los del medio, ¿no? Después de la muerte del general, ¿no? Bueno, cuando escribí el poema sobre Evita, diez años después, Ese Evita de evitar, evidentemente estaba en el inconsciente, ¿no? Bueno, leo eso y con eso termino. Se llama Evita de evitar. Y me he encontrado con muchas cosas del libro de Miguel después. Y dice así, Evita de evitar. Había una vez un verbo, un verbo sin decir, sin gritar, un verbo calladito y sin balcón, un verbito nomás, un verbo más o menos, sin jugar ni conjugar, sin tiempo, ni modo, ni voz, ni voz, ni yo tampoco teníamos el verbo. Había un silencio así. Pero el verbo se hizo carne y evitó, evitó entre nosotros. Evita, dijo el verbo. Evita tú, evite él, evitemos nosotros. Evitamos, dijo el mosquito. Y la historia araba evitaba para él y con nosotros, arrastrados por ella. Ella, Evita de evitar, arrastró por todos. Se arrastró para los arrastradores. Le enrostraron arrastrada y era verdad, oh mentirosos, que lo llevaba a la rastra de la nariz, de los huevos lo llevaba la hembra, con el olor de la historia entre las piernas, entre las manos, entre las masas. Y así a la calle y el amor con el pueblo a los gritos, oh escandalosa. Evita, le decían, evita hacer olas. Y Evita no evitaba, oleaba, olía el celo de la gente, la arrastraba. El arrastre de Evita, oh señora, arrastra pronobis. Dicen mis amigos que mi vino es triste, pero ella vino de venir y verbalizó. Evita tú, me dijo, el vino entristecido. Evita de evitar las noches largas, las amargas rachas, las tantas nachas. Dijo Evita y vino de venir, conjugó el verbo, invitó el vino de beber. Bebió, bendijo, el agua de las fuentes, las patas de las fuentes, las manos de los fuegos. Y metió las manos en el agua, el agua en el fuego, el huevo en el agua. Ponía huevos, Evita. Y con este le puso sal, con este le puso amor. Y con este sí, con este le dijo, no a los pícaros, no a los gorditos. Evita evitó que los pícaros gorditos se lo comieran todo. Después tendió la mesa en la plaza, dio de comer, no a las palomas. Dio de creer en el plato, no a los creyentes en la plaza. Y un día dijo, Evita dijo, eviten sacar los pies del plato, pero sobre todo, no saquen nunca las patas de las fuentes. Hay que volver a las fuentes, revisó el revisionista que reveía. Dijo y decía mi madre, evita de evitar las malas, cuídate, Juanita. Evita de las malas compañías. Carteles grandes, grandes compañías, dicen, evita elegir, elige evitar. Dicen, evita las salidas de fábrica, las camisas salidas, los descamisados. Evita los descamisados. Y no solo, no te descamises, no te descarriles, no te amontones. Evita de evitar los amontonados. Te tocan de tocar o te toca de morir, como le tocó a aquel o al otro por amontonado. Evita, evita, entonces. Si evitas, digo y decían, si evitas fuera o sería, si viviera sería. Pero eso es lo que hubo de haber habido, como decía el que te dije. Porque ya no es. Detuví ser o estar. Porque el verbo se hizo cáncer. La carne dejó al verbo sin sujeto, sin sujetar. Se soltó sola y deshabitó entre nosotros. Y hubo de nuevo un silencio así. Pero evita, decíamos, evita los temores, los tumores, la mala sangre, la mala leche de los años en tres, la coartada de volver, de ser millones de montones. No te vayas, no, carajo, aparta de mí esa hora, a las 20 y 25. No entres, no salgas a la inmortalidad. Evita, evita las inmortalidades. Evita lo inevitable. Y colorín, evita, dijo la moraleja. Colorado, evita la queja, la moda vieja. Este cuento, o sea, no acabes, compañera. Evita, no te entregues, no te vayas. Aguanta todavía otro día peronista. No te calles, compañera, porque hubo, había una, dos veces un verbo bien dicho y conjugado. Conjugue, compañera. Descamice, renuncie. Funde, dignifique, compañera. Evite el silencio. Preséntese que se siente. Se siente todavía, bajito. Se siente, se siente. Bueno, esa idea. Yo creo que en esa época sintonizamos, en esta época, que es esa época, creo que sintonizamos con Miguel. Empezamos a sintonizar generacionalmente, históricamente, a la postrimería del alfonsinismo. Empezamos a sintonizar algo que, bueno, es muy lindo, cuántos años después, encontrarnos en la misma sintonía ahora. Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá y, sobre todo, muy admirado de las cosas que Miguel es capaz de hacer y que muchos de nosotros, por no decir todos, seríamos incapaces. Este es un señor muy valiente, muy valiente. Un aplauso para Miguelito y para este hermoso. Es la primera vez desde que aparece el libro de Evita, que apareció para fines de abril, principio de mayo, porque fueron los 100 años del 7 de mayo, ¿no? Es un libro de efemérides, este. Se cumplen 100 años del nacimiento de Evita y aparece el libro. Eso fue lo que me apuró a hacerlo, si no, no lo hacía nunca más, nunca. Porque siempre uno lo está postergando, el libro de Evita, ¿viste? Muchos libros posterga uno, pero este era impostergable esta vez. Pero es la primera vez que nos vemos con Juan, después de este... Creo que Juan... No, no hemos tenido ningún tipo de encuentro, ni yo le he dicho, cuando lo estaba preparando, que estaba haciendo un libro sobre Evita. Nada. Y... Yo, una cosa que le preguntaría a Juan es por qué, ya que vos sos tan sabedor del tema del humor gráfico y, sobre todo, de las artes plásticas, y de la imaginería peronista y todo eso, ¿por qué? Primero, ¿quién en el ochenta y pico te hubiera gustado? ¿Qué hubieras elegido vos para ilustrar ese poema? ¿No? ¿Hablo mal? ¿Ahora sí? ¿Estoy bien? ¿Qué hubieras elegido vos como ilustración, más allá de nuestro encuentro, nuestra posibilidad de encuentro, pero ponele que te apuraban en el diario o en la revista que lo ibas a publicar? ¿Qué hubieras elegido vos como ilustración para este poema? No, vos estabas bien ya, estamos en eso. Podríamos saber, si hubiéramos hecho el libro que íbamos a hacer, este poema estaba ahí y lo hubieras ilustrado entonces. Pero si yo no existía. Porque aparte, tampoco existía Santoro, Daniel Santoro tampoco existía como imaginador, ¿no? No estaba, no era un dibujante de Evita, no había generado esta estética. Los únicos poemas ilustrados que salieron, que salieron en la revista JP, un engendro que hacía Galimberti, no me acuerdo qué otra gente. Esos poemas. La impresentable de hoy, ¿no? Salista y presentable, empecemos a levantar la mano, ¿no? Claro, era una revista interesante. Trabajaba Carlitos Nínez, Carlitos Nínez dibujaba. Enrique. Y los poemas me los ilustró Enrique. Ah, bueno. El del bombo, por ejemplo, ese me lo ilustró Enrique. ¿Pero Evita te dibujó? No, 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 porque Evita salió en otro lado, salió sin dibujito. Pero bueno, el caso de Enrique Breccia, el caso de Carlitos Nínez, que eran además, que han sido y son compañeros, además de ser extraordinarios, maravillosos dibujantes, compañeros en lo ideológico, digamos, y en lo partidario incluso. Bueno, tuve la suerte de trabajar con ellos. Pero no por nada, por ahí, de pedo, Miguel. Este momento era para que lo hiciéramos juntos, ¿eh? Yo creo que sí. Porque también este texto, y no vamos a hablar de este texto, estamos hablando de eso, tenía algo de informalidad y de cosa descuajeringada, ¿no? ¿No es cierto? Que es un clima que a vos te viene bien, ¿no es cierto? Acá yo estaba más suelto que en otro momento. Por ahí esto salió más o menos fuerte porque ya estaba medio suelto para poder, ¿eh? Otras veces no te sale, ¿no? Por eso lo hubiera hecho con vos. Luego, ¿por qué crees que no ha sido trabajada, Evita, desde el humor y casi que desde el dibujo, cuando vivía y después de... Bueno, cuando vivía porque no se podía, no se podía nada. Seamos así, seamos objetivos. No existía la prensa opositora durante el peronismo, ni menos hacer humor en contra o humor que se permitiera ciertas libertades. En ese sentido el régimen fue muy jodido, ¿no es cierto? Las revistas que hacían un humor que podía ser opositor no duraron más de dos, tres años, Cascabel, por ejemplo, ¿no? Pero no la dibujaban en Evita. No, 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 Evita... No era Perón. Bueno, claro. Evita bastante, era suficiente, Evita no era objeto de... no podía ser objeto ni de reflexión, de humor, sino de insulto, ¿no es cierto? Desde la puta hasta vive el cáncer, ¿no es cierto? Es decir, es un espectro de agresión anónima, ¿no es cierto? De un grado de virulencia solo comparable en mucha menor medida con la yegua de últimamente, ¿no es cierto? Es decir, esa demonización de la figura femenina transgresora de un lugar políticamente... No es Alicia Moro de Justo, ¿viste? No, no, no es Vitorio Ocampo, no, es alguien que jode en serio, ¿no? Ya sea aquella puta o esta yegua, ¿no? Pero entonces ahí no había espacio para el amor, había espacio o para la exaltación excesiva en cuanto a la virginización, ¿no? Santa Evita, como dice irónicamente Tomás Eloy, ¿no? O directamente la denigración, no había espacio para el humor, ¿no? No había espacio para el humor. Con Perón sí, porque Perón tenía una cosa más ridícula, lo podían buscar por el lado de su apariencia, ¿no? Siempre decimos que Kevin hubiera hecho una buena película sobre Perón, Alberto Sordi. Perón daba un Sordi perfecto, ¿no? El pocho con la gorrita, con los pantalones acá arriba, con la motoneta, era tan ridículo, tan lindo para joder, ¿no? Pero Evita no, Evita no daba. Después de muerta tampoco. No, daba. No dibujaron ni en satiricón ni en nada. Porque no se podía tocar, tanto de decirle que le hicieron desaparecer. Bueno, es lo que vos has contado también. El robo del cadáver, bueno, es tan sintomático, ¿no? Es tan sintomático de esa imposibilidad, algo con lo que no se puede lidiar. Evita no se puede lidiar. Por eso, es decir, es algo incómodo, ¿no? Es una cosa muy molesta, muy difícil de manejar. No se puede tocar. Por eso la validez y la originalidad de un tratamiento como el tuyo, Miguel. Y basta de flores. No, pero es cierto, es la primera vez que se empieza a tratar la cosa con libertad, que se puede tocar, ¿no? ¿Por qué cuando encaré el tema, uno viene paladeando a Evita? ¿Está abierto esto? Yo no me escucho bien. Paladeando a Evita hace décadas, ¿no? Se viene conmoviendo. Yo me vengo conmoviendo hace décadas y no aminora esa conmoción. Se va sumando, a veces retrocede. Hay como mesetas temporales y políticas, ¿no? Que eso no es lo mismo Evita cuando hay tranquilidad que cuando en estos cuatro años que hubo una política anti-Evita. Ahora es súper necesaria Evita. Y Evita siempre se resignifica. Lo que vos decís que en los 70 era otra resignificación que ella envida. Ahora hay una resignificación feminista. ¿Y cómo debe haber funcionado Cristina para eso? Cristina, yo se lo he criticado a veces. Evitarse demasiado. Es decir, actuar a la Evita. Pararse en ese lugar, en esa retórica, la cosa, ¿no? Cosa que a mí, la verdad que no me cae bien. No me cae bien. No importa. ¿A quién carajo le importa eso? No importa. Es una cuestión formal. Ahora viene Cristina. Ojalá, no la conozco. Así que la va a cantar. Perdonámele. Bueno. Perdoná, Juan. Pero quiero decir... No. Quiero decir... Quiero decir que la figura de Cristina... Sí, de Cristina... ¿Pero no tener asistos de tiempo? No, eso es culpa tuya. Ahora, resignifica o revaloriza o pone en valor, pone en valor, ¿no? Y da una nueva perspectiva. Es decir que eso, aquello que fue, claro, fue. Si esto fue también ahora, si fue esto posible ahora, ahora se entiende cómo fue aquello, ¿no? Por eso decimos, claro, si provocó esta mina, con las cosas que hizo durante estos años, provocó la reacción que provocó, a la puta, lo que fue aquello, ¿no? ¿No es cierto? Eso debe haber pasado, ¿no, Miguel? Sí, eso debe haber pasado. A mí me recontrapasó eso. A veces lo respondo en reportajes. ¿Qué pasó? Porque cuando yo hago el libro, ¿viste que uno hace el libro así como fatigado, deprimido, expectante, excitado? Todo pasa, es bravísimo. Y no sabés lo que entregás, pero tenés que entregar porque hay una fecha límite, bueno. Y dice, más, sí, que vaya, después me la bancaré. Y cuando vi el libro, y voy conversándolo, y voy aprendiendo de los auditorios, de las cosas que me dicen, las cosas que me dicen cuando se acerca la gente. Es que me parece que hice un libro de humor, pero sobre el cuerpo de Evita, como que incorporé el cuerpo de Evita, ¿no? Y yo en otro tiempo no lo hubiera hecho así. Hace cinco años no hubiera hecho ese libro. Y ahí está la experiencia de la revolución feminista y está todo lo que soportó Cristina. Eso es importantísimo porque uno lo ha palpado y vos entonces te pones en el año 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, lo que debe haber soportado. Entonces, es el cuerpo el tema también. Está buenísimo, ahí está. Es el cuerpo. Entonces, claro, hay muchas escenas de sexo, hay muchas escenas de dolor de ella. El cuerpo está siempre. No es que hago solamente el chiste, el chascarrillo del juego de palabras o de tal actividad que aparece en los manuales de historia, revisionistas, ¿no? Sino que hago como los momentos esos entre gran hecho y gran hecho. Y en esos hechos está la cotidianeidad, el cuerpo de ella, deseoso, gozoso. Y eso lo aprendí después que le hice el libro. No es que es una cosa que me salió. Y eso ahí labura la experiencia. La experiencia que uno... Yo no viví un solo día de régimen de Evita ni de Perón hasta el 55. En una presentación, el perro Verbisky dice, este libro está bien que lo haya hecho Miguel porque no vivió ni un solo día. Y tomó esa distancia porque él también se narró como vos te narraste un niño peronista. Y dice, yo no puedo hacer el libro de Evita porque yo la viví, dice. Y yo no puedo hacer, que a veces me piden, dice el perro, el libro de Cristina porque yo la conozco. Y creo que Miguel no podría hacer el libro de Cristina ni de Néstor porque lo vivieron. Como que hace falta una distancia. Y es verdad, para mí Evita es una mujer de colores sepias, de colores blanco y negros, grises. Acá le puse todo el color, ese es como mi aporte. Ahí aposté a darle vida. Y esa decisión estética es color, color, color. No sacarme esta herencia de la derecha, tanática de la derecha, de ponerte una sepia, ponerte una blanco y negro y grises. ¿Y no te dan las imágenes de los medios? No, pero aparte te la venden así, te la quieren dejar así. Creo que Santa Evita, Tomás Eloy, siempre también te la quieren vender así. Te quieren vender el cuerpo desnudo en manos de Ara, ¿viste? El cuerpo desnudo de Eva es en manos de Ara, es la mujer mutilada, esa momia mutilada. Bueno, acá lo que yo trato es de darle eso, vida, tetas, que se moja, que se yo, eso y también que le duele y que sangra y todo eso. Y eso es la experiencia feminista, eso es la mujer ahora diciendo, tenemos un cuerpo y nos están... Eso, eso, nomás ahí con eso, y su humor. A ver, el libro, el libro de Más es muy interesante porque... No, creo que se me escucha igual, gracias. El libro de Más es muy interesante porque, bueno, Miguel ha leído todo lo que existe como biografía, textos, películas y demás, así que es un gran conocedor de la vida de Evita. Y para los que no conocíamos tanto la vida de Evita, recorrer el libro es recorrer desde antes de nacer Evita hasta después de su muerte. Es un libro biográfico, realmente interesante, ¿no? Así que con el humor, con un poco también de esta cosa de burlarse de los otros quizás de alguna manera, ¿no es cierto, Miguel? Por ahí hay un poco de esta cosa de tomarle, digamos, un poco de sátira y ahí... Yo te dejo este dibujo acá clavado, que es uno de los dibujos más polémicos del libro, qué sé yo, porque una nutrición muy importante, aparte de la bibliografía, de morfarme las biografías de Marisa Navarro, de Alicia Dujov-Nortiz, de Galán, lo que sea, o las películas que hay, ¿no? Es, sobre todo, es esa mujer de Rodolfo Walsh, ¿no? Eso es así, es un antes y un después, creo que es así. Yo no lo leí contemporáneamente a la aparición del cuento ese, pero me parece que Evita construida a partir de esa mujer es una Evita fundacional a partir de Walsh, ¿no? Y a mí lo que me... digamos, la literatura me ha dado mucho material a mí y profusamente trabajada Evita, ¿no? En literatura. Sí, además escrita por un... escrito además por un Walsh no peronista, ¿no? Encima. Claro, es un Walsh... que nunca lo fue en el fondo, ¿no es cierto? Pero es el Walsh del 61, ¿no? El 62 es el tipo que está descubriendo cosas, ¿no? Descubriendo cosas, ¿no? Bueno, el dibujo que mostraba pone el énfasis... Podría ser, es el revés este, los milicos al palo frente al calaver, ¿no es cierto? Son, digamos, el correlato de Evita masturbándose pensando en un poder militar, ¿no es cierto? Que después se va a encarar en la figura del coronel, no el general todavía. Bueno, lo del cuerpo, el cuerpo de Evita, ha sido, como vos has visto, como vos señalabas, Miguelito, desde esa mujer para acá, desde esa mujer para acá, tratado sobre todo como el cuerpo profanado, el cuerpo muerto. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Primero la momia, y luego el robo de la momia, el secuestro de la momia, la evolución de la momia. Pero Evita fue básicamente una mujer dueña de su cuerpo. Dueña de su cuerpo, una sexualidad activa, vigorosa y libre. Libre, libre, y por otro lado, muy condicionada por sus circunstancias, ¿no? Que el cuerpo, fue una con su cuerpo, digamos, ¿no? Entonces es muy... Toda la secuencia que Miguel gráficamente muestra respecto del contacto con Perón, es muy linda. Desde la escena del diálogo interior entre ellos, en el Luna Park, juntos uno al lado del otro, este es lo que piensa cada uno al respecto, la primera salida, la primera encamada, etcétera, etcétera. Es muy hermoso, es muy, muy hermoso. Y en eso está la reivindicación. Junto con el cuerpo está la reivindicación de la sexualidad y la sensualidad, ¿no es cierto? Que en ella es fundamental, ¿no? La mujer seduce, ¿no? Y la relación con el pueblo no es de la madre, José, también es la novia, también es la mina que seduce, ¿no? A sus grasitas, ¿no? Muy fuerte eso. Sí, Ernesto, perdón. No, no, me parece que está el tema en Miguel de tratar de descodificar a Evita, en el sentido que a Evita se la... O es una santa para nosotros, o es la gran enemiga, ¿no? Esa puta, etcétera, etcétera. Y me parece que de ahí también se explica por qué no ha habido humor sobre Evita. Al igual de lo que ocurre con los judíos, que solo los judíos pueden hacer humor sobre judíos, sobre Evita solo a algún peronista. Cuando está, dadas ciertas condiciones, se puede hacer humor. Antes no se podía. Antes solo cabía defenderla. Estaba preguntando, como decía, el tratamiento en la literatura. Uno de los textos más hermosos es el de Lamborghini. Claro. Pero ya zarpado. Bueno, ojalá, como corresponde, está muy bien. Saludablemente zarpado. Evita, de algún modo, de Juana de Arco, ¿no es cierto? Juana de Arco en la hoguera, ¿no? Siempre en clave trágica. Siempre en clave trágica. La risa de la debo, ¿no? La comprensión morística. No, 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 está bien. Es otra camina. La problema de Elena. Siempre, nunca acá entre los otros. Exactamente, no. Nunca entre los otros. Nunca un ser humano. Claro, nunca. Che, Evita, ¿qué te pareció este libro? Es una mierda. Hoy, vieja, ¿no? Cien años tranquilamente puede estar acá. Mirta de Gran tiene ocho años menos. ¿Eh? Mirta de Gran tiene ocho años menos, nada más. Mirta de Gran tiene ocho años menos, nada más.